Hola que tal mi nombre es Fran Garvey Zanabria en este quinto capítulo del curso de Linesurby vamos a ver tres tipos de preguntas después de haber creado nuestro grupo de preguntas debemos proceder con crear una pregunta después de haber definido la sección o el grupo que lo llamamos en ese momento datos debemos de crear la pregunta podemos crear la pregunta directamente desde el grupo o desde la sección o desde el dashboard de la encuesta dándole clic en añadir pregunta el código que me va a pedir es el código de identificación de la pregunta dentro de Linesurby el cual va a servir para enlazar las preguntas cuando son tipo de evaluación o cuando son dependientes el código que vamos a utilizar es A2 recordemos que en el video anterior utilizamos A1 para hacer un ejemplo del grupo de preguntas la pregunta va a ser apellidos vemos que también podemos utilizar tablas imágenes imágenes videos etcétera para hacer la pregunta la ayuda a la pregunta hace referencia por si esta pregunta que está acá es algo compleja podemos indicarle al encuestado cuál es la ayuda correspondiente a esta pregunta en la parte derecha vemos las opciones generales de nuestra pregunta el tipo de pregunta que vamos a seleccionar en este preciso momento va a ser tipo de pregunta texto en la sección que se va a encontrar llamada datos vamos a hacer la pregunta obligatoria y en la configuración avanzada vamos a indicarle un máximo de longitud de 100 caracteres tenemos estadísticas podemos mostrar mapa de estadísticas podemos mostrar la gráfica de estadísticas y el tipo de gráfica que vamos a utilizar en las estadísticas hacer un apellido no veo la necesidad de utilizar esta pregunta o esta estadística como viable en nuestra herramienta además nos interesa indicarle el tamaño de la pregunta o la longitud o la anchura que va a tener el campo de texto podemos ocultar o no ocultar la ayuda ocultar o no ocultar la pregunta es importante es resaltar que esta característica la utilizamos mucho cuando hacemos integraciones con contact centers como mitrol in concert en donde no es necesario mostrar una idea llamada o el idea del usuario directamente a la gente entonces la podemos ocultar también podemos definir un tiempo límite para la pregunta la acción que va a tomar cuando se esté cumpliendo ese tiempo límite en segundos otras opciones que podemos ir mirando poco a poco que vayamos haciendo el curso podemos utilizar ubicaciones geográficas siempre y cuando la pregunta lo amerite después de que hemos configurado nuestra pregunta vamos a proceder a guardar y a cerrar efectivamente ya hemos agregado nuestra pregunta vamos con la siguiente pregunta cuál va a ser va a ser pregunta tipo género se la encontramos en la parte superior y le damos obligatoria se muestran o no se muestran estadísticas públicas modo de visualización con un radio botón o un botón en grupo ocultamos la ayuda ocultar permanentemente vemos que las opciones para ese tipo de pregunta género se disminuyen vamos a guardar y a cerrar vamos a agregar otra pregunta va a ser identificador a 4 y esa pregunta va a ser acepta vamos a seleccionar este tipo de preguntas como un sí o un no la hacemos obligatoria y damos guardar y cerrar vamos a crear una última pregunta tipo texto lineal con código A5 que va a ser nuestro correo electrónico guardamos y cerramos acá me está advirtiendo que efectivamente tenemos una pregunta ya con ese código después procederemos a visualizar la sección vemos que nombre nos ha marcado con asterisco lo cual significa que no es obligatorio pero apellidos género acepta que le enviemos información a su correo también es obligatorio y el correo electrónico no es obligatorio ok bueno cualquier duda pregunta o inquietud correspondiente a este video no duden en realizarlo en los comentarios recuerden que la manera que nos ayudan a seguir realizando esos tutoriales es compartiendo el video dándole me gusta siguiéndonos en las redes sociales nos veremos en una próxima ocasión gracias